Estaba confirmando el senador saliente a nivel ASEP. La verdad que es una noche muy emotiva porque me parece a mí que hemos hecho con mucho esfuerzo la construcción de un espacio que tiene su diferencia, la tenemos, hay pretensiones de varios de nosotros de ocupar el cargo de intendente, pero en realidad me parece a mí que es lo nuevo que tendrá que discutir cuál es el rumbo político de Moreno porque en lo viejo, en la derrota no se discute eso. Me parece a mí que empiezan a aparecer nuevas figuras políticas dentro del Frente para la Victoria que van a disputar con el actual intendente y que van a referenciar la construcción de ese peronismo y van a estar disputando con algunos de nosotros. Y a la vista de todos, evidentemente el próximo candidato a ese espacio no es María Nohue porque acaba de perder categóricamente, según nuestro número, por 8 a 4 las elecciones aconsejables en este momento. Adriana, ¿cómo vive todo esto? Los números indican que por ahora estaría ingresando como senadora de la provincia. Sí, bueno, todavía hay que esperar un poquito, las tendencias dirían que sí, pero hoy lo importante me parece para mí es festejar lo que pasa en Moreno, algo histórico que de 12 bancas que están en juego, el Frente Renovador se está llevando 8 bancas y que no es más que el esfuerzo de los vecinos, los compañeros, para demostrar que acá las cosas no se hacen bien y que se podrían hacer de otra manera. Así que muy contentos por ese resultado. Esperando todavía los resultados que terminen de confirmar esto. Sí, por supuesto, pero ya la tendencia es irreversible.